¡Vuelve otra vez! Es el grito de amor, entre llanto y dolor, oigo todas las noches ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! Que se nota en tu voz, que le pides a Dios, que también te perdone Pero yo, que conozco tu amor, y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer, si a través de tu amor, conocí la mentira? ¡Pobre de ti! ¡Pobre de ti! ¡Cuántas veces oí, sin piedad repetir, tú naciste sin suerte! Y hoy ya lo ves, vienes a mí A ofrecerme ese amor, que le dio al corazón, tres heridas de muerte Pero yo, que conozco tu amor, y que sé lo que tú puedes darme en la vida ¿Cómo te voy a querer, si a través de tu amor, conocí la mentira? ¿ McMahon? ¡Venga! ¡Viva otra vez! ¡Viva otra vez! ¡Viva otra vez! Xfin vendw